Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, los saludamos en este día lunes 21 de julio. A oyentes en Colombia, en el exterior, selva, montaña del país, y por supuesto a los pensionados, a los enfermos, desempleados, a más de casa, taxistas, camioneros, gente que trabaja en el campo, en zonas petroleras, en la costa atlántica y en la pacífica. Don Iba, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido, Hernán, señoras y señores? Salúdeme ahí a Gustavo Samper y a Juan Carlos Ortiz, que están otra vez peleando, yo tengo la verdad de eso. ¿Qué estamos hablando? ¿De los de millonarios? Estamos otra vez, tengo ese rollo, tengo ese rollo y tengo el rollo de Peckerman también. Ay señor, tranquilo, se nos afaga, así yo empezaba en el mundial que tengo la alineación. Aguántese un momentico. Por ejemplo, Don Juan Torres hace una pregunta buena, ¿se puede considerar a James Rodríguez el mejor jugador colombiano de la historia? Estaría entre los mejores jugadores de la historia, pero dar un solo jugador es muy complicado, pero sí, en la era moderna. Porque en la era moderna, él y Falcao marcan una tendencia. Exactamente, bueno. Pero lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Tiene 23 años, démosle, todavía tiene mucho techo para conseguir. Su llegada al Real Madrid, que hoy la dan los dos periódicos diarios de Madrid, tanto el AS como el Marca, como un hecho absoluto, pues, Hernán, ahí puede ser el lucimiento absoluto y total, ¿no? Él se encuentra en este momento en Niza, Francia, porque allá vive David Ospina, y después viajará, dicen que el jueves estará en Madrid. Muy bien. Hola, Hernán, a propósito, un tuit que me llega de Andrés Molina. Dice, ¿en qué posición pondrá Ancelotti a James? ¿Será el 10 clásico que ponga a circular el balón, o lo pondrá a marcar y a correr? No, marcar no. Es interesante, ¿no? Sí, no, pero, bueno, vale la pena que desglosemos cómo sería, porque recordemos los hombres de medio campo. ¿Qué dira? ¿Qué dira se va? Modric. ¿Qué dira se va? Bueno, Xavi Alonso, bueno, ya no estaría de María, ya no estaría trabajando. Ese todavía no lo han vendido y está lejos todavía. Yo creo que él tiene que hacer fila, y bueno. ¿Quién? James. No, no creo. Yo le doy la formación de una manera diferente. Ay, me faltaba, me faltaba a Kroos. Claro, no, le doy la formación de una manera diferente. A Kroos lo van a meter al lado de Xavi Alonso como volante de marca. Dos. Dos allí, y después va James. James. ¿Y con Modric? No, van Xavi Alonso y Modric. Sí. ¿Qué dira? James y Kroos. Ay, Kroos. Y ahí sobra un delantero, es que ahí es donde está el tema. Entonces serían Kroos y Xavi Alonso, James de Armador y los tres delanteros, la BBC. Puede ser. Los delanteros no los tocan. Miren, Iván, esta... Y va a conseguir algo con esa formación. Fíjense que a Florentino, a pesar de ganar la décima y todo, no le gusta mucho el juego de su equipo. Florentino quiere que su equipo tenga, no solamente gana, gole, sino que además juegue, toque la pelota. Él quiere un fútbol más parecido al del Barcelona. Con James y con Kroos lo va a tener. Va a tener mucho más fútbol interior. Recomendamos a los oyentes que en el diario ASI y en el tiempo hoy se hace, se presenta la columna de Alfredo Relaño del ASI sobre la importancia del zurdo. Bueno, mire, Álvaro Jiménez tiene razón. La Copa Euroamericana es un desgaste para equipos. Muchos cambios. Árbitros del mismo país. Y para completar, por ejemplo, Mónaco, estando en Colombia, va hasta Miami para jugar con Nacional. ¿No era más fácil jugar en Medellín? Hernán, ese es un negociado. Ese es un negocito. Ese es un negocio. Esos torneos, chimbos ese. No sirve para nada allá. Es cierto. Es un cuento que se han inventado ahí para traer unos equipos europeos a pasear. Equipos sin rodaje que vienen de vacaciones. Eso no sirve para nada. Bueno, perfecto. Algún empresario, hay que mirar quién es el empresario de eso. Si les están pagando y les están cumpliendo. Y eso que este año nos faltaron los partiditos amistosos de Messi. Qué lástima nos hizo. El enano no vino este año a los partidos amistosos. Bueno, sí. Jorge Arturo Márquez. Gracias, muy amable Jorge Arturo por su mensaje sobre el trabajo de Caracol en el Campeonato del Mundo. Muy amable. Muchas gracias. El clásico dice Rafael Alejandro Pelmazano. En el clásico antioqueño del sábado varios jugadores en el juego y en la plantilla que vistieron las dos camisetas. Juan David Valencia, Gerson Córdoba, Vladimir Marín, Cristian Marrugo, Santiago Trelles y Daniel Boca Negra. Sí señor. Están así. Julián Rodrigo Cantillo confirma que en los alrededores del estado de Eduardo Santos no hay nada. No se hace nada. No se ha hecho absolutamente nada. El 14 de diciembre dos operarios pegaron tres ladrillos y soldaron una reja en la tribuna. Nada más. El presupuesto se ha esfumado como la brisa, Peláez. Me escribe don Leiber Martínez. Me dice, soy entrenador deportivo. Estoy estudiando el fútbol desde niño. He golpeado muchas puertas, pero hasta hoy lo único que he logrado es retocar muebles de cuero verde. Me gustaría hablar con usted. Bueno, don Leiber, vamos a ver cómo hacemos para atenderlo. John Alexander Sanguino nos mandó una foto de la elección argentina y, hombre, la foto se ve a Mascherano arengando todo el equipo, hablando con ellos y a Messi por allá afuera disperso. Tiene toda la razón. La foto pinta. El verdadero capitán de Argentina en Mundial fue Mascherano. Hombre, este señor tiene razón, Jorge Medina, y estoy de acuerdo con él. Dice, no sé si es el televisor donde vi partidos, pero en unos partidos son unas canchas muy amarillas y muy secas. Entonces, sí, yo creo que los estadios... Las gramas no fueron buenas, ¿sabe? No. Las gramas en Maracaná, por ejemplo, Hernán, se le veían hoyitos, se le veía llena, no estaba bien cuidada. Sí, cierto. Pero fíjese que no incidió mucho, la pelota rodó bien, no, no sé. Sí, sí, sí. Hombre. John Fischer, al tingarife, nos dice, no, podía faltar la pelea entre hinchas al término de Medellín y de Nacional. Ayer hubo confrontación a piedra y cuchillo, el balance de siempre, ¿no? Ay, no prenden eso. Aquí, Audi Rubén, Miami, dice, hincha de Nacional. Pero quiero hacerle una pregunta, ¿cómo es posible que jugadores como Mambí y Wesley tomen el trabajo y sienten durante un torneo y ganen más que dos jugadores colombianos como Ganisa Ortiz y Agudelo, siendo mucho mejores que esos? Ah, pregúntale a Portolés. Eso sí fue una cosa rara. Ah, pero aquí lo escribió Oscar Andrés Báez sobre Portolés. Y dice, es un personaje arrogante, prepotente, grosero. Ya sé que es el amo, dueño y señor de tus, un mes en España. No ha hecho ninguna sesión. Usted sabe que Portolés se fue a vacaciones, terminaba el torneo colombiano y volvió ahora. Y durante un mes, él, que tiene el cargo de director deportivo, a él le entregaron 600 mil dólares para contratar, le dijeron, mire, hay este presupuesto para reemplazar a ese Mbami y al otro, y con eso tenemos que movernos para reemplazar a Dairo. No hizo absolutamente nada, un mes de vago este tipo en España. Ahora que es envergüenzada la de este tal Portolés, ¿verdad? Acuérdate que los españoles en esta época toman vacaciones, señor. Sí, pero no puede ser, este tipo tiene tres años de contrato y tres años habrá que aguantarle lo mismo. Entonces, ¿a qué hora se va a reforzar millonarios con razones que no hay gestión? No hay mucha plata, pero hay una plata con que tratar de reemplazar a Dairo y eso, por lo que investigué hoy, que hablé, y el señor Portolés no hizo absolutamente nada, Hernán. Muy bien. De vacaciones. ¿Estuvo el turista del hombre por acá? No, no, estuvo en España paseando y ahora volvió. Bueno, un señor que era barcelonista dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Nomás tocó amar como Mejía? ¿Empujar por el Real? No. No, yo no. Yo no. No, la gente se admirará lo que haga. Me da mucha pena, admiraré a James, aplaudiría a James, ver los partidos cuando juegue James, James, pero yo, hincha el Real Madrid, no voy a hacer. Eso sí lo tengo absolutamente claro. Tranquilo. Soy Culey, punto. Mire, señor, Henry Díaz trae un dato, yo no sé dónde lo sacó, pero parece bueno. Di María versus James Rodríguez. Di María, 312 partidos desde el 2007. James Rodríguez, tiene 51 goles y 104 asistencias. James tiene 200, de veces desde la misma época, 223 partidos, 61 goles, tiene más que Di María y 37 asistencias. Denota esto que James es más goleador. Claro, es más goleador, lo que pasa es que el otro es mejor asistente en números, ¿no? Solamente le digo, si se queda Di María, peligra la titularidad de James. Eso sí se lo digo absolutamente seguro, porque si hay un jugador al cual le tenga confianza en Celotti, es a Di María. Sí. Ese sí pone a peligrar, porque al otro, a Kroos, lo acomodan en la primera línea de volantes, en sacrificio de Modric. Y es que es una inversión que no la van a... La gente del Real va a decir, ¿cómo? Le meten toda esa plata y no la van a poner. Eso lo tienen que poner. Kroos ahí. Pues sí, al final de cuentas fue lo mismo que con Bale, ¿no? Exacto, finalmente lo tienen que poner. Hay que ponerlo, y eso le mandan la orden. Tiene que ponerlo, y punto. Oiga, mi Iván, Carlos Polo está pesimista. Dice que qué tal si nacionalizamos al arquero del Junior para la Selección Colombia. Carlos Brahim, no, yo creo que en Colombia hay arquero. Después de Vargas hay mucho arquero que puede ser, que puede pujar por un puesto. Estamos hablando... Le ruego el favor, no me vaya a interrumpir ni me vaya a cortar. ¿De qué? Le ruego el favor. ¿Por qué? Eduardo Esteban López dice, No sabemos decir si ingenuidad o viveza del innombrable presidente Vitagüí de Águilas Doradas. Llegó a Pereira pensando que esto era un paraíso fiscal donde no se pagan impuestos ni se paga nada por usar el estadio. El pasado viernes tuvieron una reunión con este señor y entró en cólera porque no lo van a exonerar de impuestos ni del pago de alquiler por uso del estadio Hernán Ramírez. Tiene toda la razón. No, no, tiene que pagar el estadio del municipio. Tiene que pagar. Que este señor se vaya con su equipo de la ciudad, acá no le necesitamos y decirle que la época de colonización española pasó hace 500 años y más respeto por la ciudad de Pereira. Escribe Eduardo Esteban López, yo no puedo creer que este tipo vaya llegando a Pereira y dice, no, traje el equipo. Y yo no pago un... Tiene que pagar como todos. Tiene que pagar. Tiene que pagar, pagar los impuestos. Una cosa es que le digan, mire, le vamos a rebajar el canon. Eso es otra. O le vamos a ver como cuando juega Colombia en Barranquilla. Pero eso es una actitud que tiene que tomar el consejo municipal y los dueños del estadio. Salazar, hay que pagar. Punto. Señor, permítame, haremos una pausa. La primera en el Pulso de Caracol. Regresa el Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Bueno. Hola Hernán, no podemos dejar pasar, ya sí que vamos a tener menos correos hoy, pero no podemos dejar de leer el de René Álvarez. El de las multas. Es el de las multas. Oh, impresionante. Total de multas del semestre que un informe hizo este señor, con número y porcentaje. Y aclaremos que tomó los datos oficiales de resoluciones de la 1 a la 22. Sí, señor. Multas del semestre. Exacto. 505 millones 797 mil. ¿Pero en dónde es? 505. 505. Liga Postobón, 314 millones. Sí. Eso es el 62.2. Sí. En el torneo Postobón, 156 millones, el 31.03. En la Superliga, 2 millones 362 mil, el 0.47. Y en Amistosos, 31 millones, el 6.25. Peláez. No. 2 mil 191 tarjetas amarillas. Eso es increíble. Tarjeta roja, 173. Ah, no, lo que estamos leyendo es total de multas, el valor de las multas. Pero en total, esos fueron 2 mil 191, que por valor de 190 millones 467 mil, representan el 37.66 del total de las multas. Qué bárbaro. Con razón, Yesurún es un gran administrador de ingresos. De ingresos. De taquillas, de televisión y todo ese tipo de cosas. Pero es increíble, Iván. No, vamos a tener que cambiarle el cargo a Ramón. Ramón ya dejó de ser el presidente de la... Ya me da pereza hablar de los árbitros ahora en Colombia es como, después de verlo de Brasil. Pero, por ejemplo, los árbitros de Colombia siguen cometiendo unas ingenuidades. Miren, dos partidos. Nelson Ramos, el millonario, faltando 3 o 4 minutos, entre comillas, se lesionó. No estaba lesionado. Paró el partido. El señor Leandro Castellanos, del Medellín, faltando 4 o 5, se lesionó. No estaba lesionado. Y como mientras no haya arquero, no se puede reanudar Iván, los árbitros siguen comiendo cuento. Entonces paran los partidos, van donde el arquero, le tocan el tobillo, el tipo medio cojea, y a los 2 minutos saca con la pierna izquierda duro. Entonces, hombre, pongámosle seriedad a esto. Les falta como sentido común a estos árbitros, ¿no? Anderson Murillo, así nos llamaban un picador. Sí, señor. De la Plaza de Toros, sí, señor. ¿Ese no era el hijo de Melanio? No, no sé. Pero yo me acuerdo del picador, sí. Ya, bueno, el señor dice que cifras de 75 millones de euros son manejadas como que estuviese haciendo la lista del mercado. Sí. Hernán, es que de verdad, 80 millones de euros tienen pelos en la lengua. Qué negociazo que hizo ese ruso, ese ruso es vivísimo. Compró en 45 y vendió en 80. Ese sí es el negocio. No, las cifras son increíbles porque yo vi un titular que decía, la diferencia es poca, 10 millones de euros. Imagínense, Iván, 10 millones de euros es un billete largo. Poca, Hernán. No, esa fue la diferencia que en su momento tenía el cuento de James Real y Mónaco medio detenido. Pero pusieron así. No, eso se puede solucionar. Imagínense una de 10 millones. Y lo arreglaron. Eso me acuerda, eso me acuerdo de una anécdota, Hernán, alguna vez estaba haciéndome embolar y estaba hablando de fútbol con alguien. Entonces, el muchacho que estaba embolando, yo no sé por qué hablamos de que un millón de, entonces el tipo dice, eso no es nada de un millón de pesos. Entonces, me volteé y le digo, gáneselos embolando y verás, hermano, cuánto embolar le queda por pegar. Hablando de James, Jairo Piñeros dice, estando en Colombia, ¿cómo no es posible que nos regale aunque sea 45 minutos de su magia? No, yo quiero decirle que estaba claro que James Rodríguez y Falcao no iban a jugar en Barranquilla y eso se avisó con anticipación. Es más, James estaba en Ibagué, subió a Medellín, de Medellín viajó a Madrid, pasó a Niza y como le decía, el jueves lo esperan en Madrid. O sea que para él el tema Mónaco estaba cancelado. Lo que pasa es que... Dos tweets, tengo dos tweets. Juan Carlos Alba dice, ya veré a los hinchas catalanes del Barcelona haciéndole fuerza al Real Madrid. Vamos a ver. Iván Turriago dice que... Bueno, mientras usted averigua qué dice. Ah, ya, ya, que Carlos Baca tiene una oferta de 18 millones de euros del Everton para reemplazar a Lukaku. Ah, vea, estaba en Barranquilla y era en el partido. Él... Y estaba Teófilo. Ah, tengo la historia de los colombianos de River. Anoche ya... A ver, hablaste con Pachón. Y dije, Pachón, a ver, ¿cómo es el cuento? Me dijo, no, mire, Teófilo Gutiérrez tenía que presentarse el lunes, habló con la gente de River, él estuvo en Buenos Aires, pues, Pachón, y quedaron de que el jueves, este jueves que viene, se presenta Teófilo, que todavía tiene contrato con River. Y le dije, bueno, pero ¿cómo es el embeleco que se quiere ir para Europa? Me dijo, no es tanto él, sino el mismo River. ¿Por qué? River tiene una inversión en el pase de Teófilo de 3 millones de dólares y tiene el salario más alto de River. Entonces River está haciendo fuerza para que el jugador consiga, en Europa, ellos recuperan su inversión y se quitan de encima el salario de Teófilo. Dice, Carbonero, me dijo, no, Carbonero, nunca hubo opción de compra, nada. Carbonero jugó la temporada, se acabó el contrato y está aquí a punto de irse a Portugal. ¿Y de quién son los derechos deportivos? ¿De un grupo inversor? Sí, de grupo... y en el caso de Teófilo, la mitad es de River y la mitad es de un famoso grupo inversor argentino. Y le dije, Carlos Valdés, me dijo, Valdés tiene razón, hace cinco meses él no le paga San Lorenzo, San Lorenzo dice que ellos han pagado a la MLS en los cinco meses. Valdés va a viajar directamente a Estados Unidos, se reporta a la MLS, verifica si es cierto que a esa empresa o a esa entidad le pagaron, él cobrará una plata y le dije, y la que le quedó debiendo a San Lorenzo me dijo, irá a tribunal de FIFA, algún rollo, pero esa plata se perdió. Lo cual quiere decir, Iván, que los equipos argentinos sí son mala paga. Malas pagas, ¿no? Puede que sirvan de doctrina, pero malísimo. Sí, y los periodistas argentinos son bocones y habladores. Uy, qué pereza. Y es lo que no salieron campeones del mundo, y no quién se los aguanta. Eso sacando, pero yo hice insoportable. Bueno, señor, miren. Luis Guillermo Huertas, dice, me llama la atención que desde que James se coronó goleador del Mundial, aún no ha hablado, solo lo hizo por las redes sociales, ¿qué será? Es orden de la FIFA, del Madrid, de Pekerman, del Mónica, de la operación. No, el muchacho es callado. Tendrían que buscar y entrevistarlo. Bueno, miren, lánguido, debut del Junior, dice Manuel Reyes, no le gustó para nada. Pero de Burra, dice, pero de Burra parece que todavía no sabe a qué va a jugar. Lo vi flojongo en el ataque al equipo del Junior, ¿sabe? Y ese equipo de Mónaco, uy, Iván, el que sí tiene calidad, eso se nota y la gente lo reconoce y lo apla. Ese verbato camina. Uy, qué colazo se hizo, Hernán. Qué belleza como echó el cuerpo para atrás. Le cuento que fue el mejor gol de los vistos en Colombia este fin de semana. Uy, Hernán, qué belleza como echó el cuerpo para atrás y se posicionó para poderle pegar a esa pelota. Le venía encima y hizo un gesto técnico estacional. Ese verbato, y después tocaba la pelota, caminaba y tal, pero se notaba que él está por encima del Mónaco en cuanto a juego, ¿no? ¿Mucha gente? Hombre, se llenó el Metropolitano, lo cual demuestra... No puede ser. Claro, lo mal demuestra que... La gente tiene ganas de fútbol. De ver fútbol, exactamente, pero hay que buscarle, ¿no? Sí. Yo vi los partidos ya. Oígame. Escribe Jefferson Camaño y dice, bueno, ¿quién dirigirá las elecciones en la amistad de septiembre contra Brasil si Pekerman no renueva? Bueno, yo estuve hablando del tema, pregunté a dos tres muy buenas fuentes. Sí. El tema está así. En el mes de abril, la Federación Colombiana de Fútbol le dijo al señor Pekerman, venga, sentémonos y renovemos ya. En abril. Sea cual sea el resultado. El señor Pekerman dijo, no. Terminado el campeonato del mundo, en la primera semana de agosto, nos reunimos y charlamos. Él no asiste a las reuniones. A nombre de él va Pascual Lescano, que es su apoderado. Porque, Iván, precisemos, su contrato termina exactamente... Terminó. El 31 de julio creo que terminaba. No, no, terminó el último día del partido del hombre y ya está sin contrato en este momento. Entonces trata de hacer un nuevo contrato. Ya. Y Pekerman, ya dicho, sí, quedamos en que la primera semana de agosto, Pascual Lescano va, se sienta con Bedoya. Situación de la Federación. La Federación tiene el dinero para pagar. No es cierto que Pekerman haya cobrado uno, dos, tres, cuatro, cinco. No hay una sola cifra. Pekerman no ha expresado una sola vez hasta ahora cuánto es lo que él desea cobrar para el segundo. No ha puesto una sola condición. Es que no ha habido reuniones. Pero... Todo está absolutamente estancado. Y en la Federación hay un plan A que es Pekerman, plan B que es Pekerman, plan C que es Pekerman, no tienen un plan diferente. Esa es la verdad. Pero vamos a tener cuidado. Dos cosas. Sí se sabía lo que él había cobrado en el contrato que terminó, dos millones de dólares. Sí. ¿Se acuerda de su momento? Uy, qué escándalo. Pero cuando usted dice plan A, plan B, plan C, usted en la negociación entra perdiendo. Porque el que va a negociar... No tienen otro plan, Eran. El que entra dice, ah, no, aquí yendo normal, nos vamos por el C. O por el B, o por el A. No, 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 no. No hay otro plan en la Federación. Están confiados en que van a arreglar con Pekerman. Sí, saben que eso está en P y G, Verde y Ganancia. Así que tienen que subirle. Y que Pekerman ya hoy no vale dos millones, sino que vale más. Entonces hay que oírlo. Pero no hay otro plan. Porque además me decía alguien, me decía, es que nosotros decimos que tenemos un plan B o un plan C. Es como yo me voy a casar y resulta que yo tengo un plan B. No, yo tengo un solo plan. Me voy a casar con la señora y punto, es ella. No es otra. ¿O sí? No, está bien. En el caso del matrimonio. Pero en el caso del fútbol, si usted da A, B, C, D, con el mismo tipo, pues ya sabe que están cerradas las puertas a otra oportunidad de otro. No, la deben tener escondida. No lo han dicho, no lo han hablado. Pero ellos públicamente, para manifestar su respaldo a Pekerman, dicen que es Pekerman. Ahora, Hernán, la federación ha recibido, por cuenta del trabajo de Pekerman, de la clasificación de patrocinios, más de 30 mil millones de pesos. Si el señor se lleva 10 mil o 12 mil, o se lleva... el señor Pekerman los vale y lo produjo. Bueno, mire, señor, tenemos que hacer... Se quedó frío. No, no quiso opinar. No. Yo creo que sí. ¿Usted sí le pondría... ¿Usted le pondría monto o qué? Sí, yo creo que tiene... Iván, usted no puede negociar con alguien y decirle, pida lo que quiera. No. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿20 pesos? Bueno. Yo le ofrezco 18. No, que súbame, que... Pero si usted llega y dice, pida lo que quiera, tampoco. Ahora, no sé Bedoya. Bedoya, si fuera Grondona, eso ya lo había arreglado. ¿No? Grondona le hubiera dicho al técnico, mire, usted toma tanto, me deja a mí esto aquí. ¿No? ¿Ya usted entendió? ¿Me deja este pedacito para los gastos de los tintos? Ya entendimos. Vaya la pausa, vaya la pausa mejor. Sí, ya entendí. Una pausa en el Pulso de Caracol. El Pulso del Fútbol, siempre en Caracol. Superastro, presente en el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, el personaje Astro del Día. Bueno. Después de hablar de Berbatop y de James, que son los astros, ¿cómo le parece que en Brasil se da por un hecho, antes de hablar de Colombia, se da por un hecho que va a ser Dunga? ¿Dunga? ¿Y eso en qué cambia? Dunga es otro Escolari, es la misma cosa. Es que lo curioso fue que Escolari reemplazó a Dunga. No, no, Escolari reemplazó a Manu Meneses. Bueno, sí, pero digo, en el fondo... Pero entre Dunga, Mundial de Sudáfrica, y Escolari, Mundial de Brasil, hubo un técnico intermedio, pero los tres son lo mismo, pega patadas. Vuelvo y pregunto lo que le hacían en el Mundial. ¿No será que es que Brasil no tiene jugadores diferentes? Mire, hoy, por ejemplo, la prensa brasileña dice, uy, qué miedo, vuelve Dunga. Porque con Dunga tuvieron muchísimos problemas los desperiodistas brasileños. Y con Escolari también, Escolari también lo frenó mucho. O sea que la línea se mantiene, la línea dura, pero yo sí que... Aquí, por ejemplo, un señor que fue o es técnico, Antonio López, dice, no, pero ¿cómo van a llamar otra vez a Dunga? Porque saben lo que se avecina, Iván. Más Fernandinos, más Pauliños, más Luz Gustavos. No, no, no. Pero con Dunga sí jugaba mejor la selección. ¿Será? Y eso que no tenía Neymar. Tenía un poquitico más de talento, intentaban tocar mejor la pelota. Hola, sí, no sé. Yo creo que en Brasil sí hay jugadores, Iván, y ya lo hemos mencionado. Inclusive afuera, me estaba acordando que el día que mencionamos a Coutinho de Liverpool, se nos olvidó Lucas, uno que juega en el Paris Saint-Germain. Lucas Moura. Ese es uno. El otro es Lucas Leiva, que juega también en Liverpool. Lucas Leiva, sí. Mirando. Son mejores que os. Usted había hablado de Miranda, Miranda. O sea, de jugadores. Ahora que Escolarino nos quiso llamar, es otra cosa. Pero miren. Oiga, tengo calendario para el fin de semana. No he terminado y ya tengo el calendario para el fin de semana. Porque yo le tengo datos del campeonato actual. Bueno, cuente pues del campeonato actual y yo le echo el cuento el próximo fin de semana. Empezamos cojeando. En Cali, el Deportivo Cali resolvió jugar en su estadio, no terminado o sí terminado, para abaratar costos. Va y pierde con el chico. Hoy el reclamo... ¿Y tal estaba la cancha? Hoy, no, la cancha no estaba mala, pero hoy el reclamo es... El Palacio del Sancudo, ¿cómo andaba? No, pero mire, el reclamo es increíble. Ahora ya no le dicen el Palacio del Sancudo, sino el reinado de la culebra. Me cuentan que hay culebras en todas partes por allá. El Cali paga mensualmente, dicen una nómina, yo no sé por qué tan caro, 900 millones. Pimentel creo que no llega a 100 mensuales. No, sí, sí, Eduardo paga un poquito más. No, por eso, póngale 100. Entonces, el de 100 le ganó al de 900. Pero ese no es el problema. ¿Cómo le parece que el Cali pretende ya sacar a un muchacho Candelo, el Gerson Candelo, para el Udinese? Ah, siguen vendiendo. Sí, siguen vendiendo. No ha habido oferta concreta por Liz Arasso, pero estaba pensando, Iván, hay jugadores fugaces, ¿no? Usted se acuerda de ese paraguayo Robin Ramírez, que arrancó en el Tolima, fue a México, le fue mal, volvió al Cali. Cuando volvió a Colombia no pasó nada, ya otra vez con él en el Cali no pasó nada. Ya terminó, ya. Fue flor de un día. Es correcto. Entonces, bueno, le ganó el chico. El clásico me gustó más Medellín que Nacional. ¿Sí? ¿Y su amigo Osorio qué? ¿Libretica en mano? Mi amigo Osorio reconoce que le faltó a Alex Mejía y a Alexis Salazar. Hola, ¿y Alex Mejía se queda o se va? ¿Al fin en qué? ¿Ya llegó y paró ese negocio? No, él llegó. Nosotros le recomendamos que le dejara seguir la vida a ese muchacho. Pero el Nacional. No, hombre, deja que el muchacho le gane su plata, que te vas a poner a parar ese negocio, hombre. Exacto, hay que darle la oportunidad. Pero Nacional dijo, no, aquí no vienen préstamos ni cosas, es pagando el pase. Sí. Nacional dijo, pagando el pase. Ah, hombre, le cuento. Dorlan Pabón hizo gol en México, hombre. No, pues saquemos el carro de bomberos. Lo único que me faltaba que me vengan a cobrar un gol de Dorlan Pabón. El de Monterrey hizo gol en México. Los goles colombianos fueron muy desconocidos este fin de semana. El que perdió fue Dayro, con el Tijuana perdieron. Pero bueno, volviendo a la historia, me gustó más el Medellín, jugó bien, fluido, bien. Millonarios cometió un pecado que no se puede cometer en el fútbol, Iván. Si usted va ganando rápidamente 2-0, ¿por qué le quita el pie al acelerador? Yo digo, Alemania le metía 5 a Brasil. Bueno, tómenlo suave. Y después le hizo 2. Pero Millonarios 2-0. Le hicieron 2-1 y ríase como sufrió. La historia de Millonarios es que el señor Aguirre, el marido, el señor que anda con la señora Sanín, con la ex canciller, el señor decidió volver y retomar un paquete accionario. Y convirtió un mundo de hinchas minoritarios, los hizo a su lado y terminó comprando un paquete que todavía no está registrado ante la superintendencia. Pero que en el momento en que se registre le va a dar la mayoría accionaria al 42%. ¿Qué da usted? Yo llamé y pregunté y dije, ¿detrás está Juan Carlos Ortiz? Y personas que conocen a Juan Carlos Ortiz me dijeron, no. Llamé y pregunté por el otro lado y me dijeron, sí. Luego yo tengo las dos versiones. La de cercanos a Sanper que me dicen, detrás está el señor Juan Carlos Ortiz. La de cercano a Juan Carlos Ortiz que dice, no tiene nada. Mira, lo curioso de todo es que el señor Aguirre fue una de las personas que estuvo en el fondo premium y el señor Aguirre fue aliado de Juan Carlos Ortiz en el tema de Interbolsa. Entonces hay una afinidad de nombres de algunas cosas del pasado que a uno le dice, esto no suena bien, esto no va bien. Iván, una precisión. Las acciones de Ortiz entiendo que las tiene ya el liquirador, ya no son de Ortiz. Sí, pero no, no son de Ortiz, pero él tenía un paquete mucho más grande y lo diluyó entre amigos, ya. Ah, ya, ya, ya. Bueno, pues eso no sé. Entonces, a través de interpuestas personas, por lo que tengo entendido, Ortiz sigue teniendo como un 15 o 20% millonarios. Bueno. No es el paquete mayoritario, lo tienen otras personas, pero son afines a él. Bueno. Y Aguirre, Aguirre me dicen, algunas personas aseguran, los del grupo SERPA dicen, no, es que Aguirre es de la cuerda de Ortiz. Mientras que Ortiz dice, yo no tengo nada que ver, yo estoy enverso en unos problemas con el gobierno. No tengo nada que ver. Lo cierto es que Rebollo, el señor Rebollo, el liquidador, ha dicho, se van a vender las acciones, se necesita vender, el gobierno necesita este dinero, quien nos dé las garantías, y la garantía es la garantía del señor Aguirre. El que pague se queda, sea SERPA o el otro. Sí. Mire, pero ¿cuándo se define eso? ¿Cuándo será eso? Eso está en 15 días. Ahora, el señor SERPA y su grupo admiten que sería bueno que llegara alguien con plata para darle músculo financiero a millonarios, y estamos hablando de cerca de 15 mil o 20 mil millones de pesos, que sería una buena inversión. Pero no quieren que llegue Ortiz a través de intercuestas personas. Habría que preguntarle directamente al señor Aguirre si esa plata es de él o es de Ortiz. Muy bien. Queda la pregunta en el techo. Me llegó el libro que publica Víctor Rosas, el día que murió el fútbol. En la portada está Andrés Escobar. Es un libro hecho por el hombre que vivió, convivió con la Selección Colombia en el Mundial del 94, y que así además era el hombre que hablaba con Andrés Escobar para una columna que durante mucho tiempo del Mundial se publicó en el tiempo, donde era la opinión que daba Andrés Escobar. Buen libro, lo publicó o lo publica Intermedio. Hola Iván, paso a otro tema. No, déjeme, le doy el fútbol de fin de semana. Sí, porque la América perdió en el arranque, hombre. ¿Ah, sí? La América así está. Bueno, y nada, el Grupo Pachuca es el negocio que más interesa, que llegue el Grupo Pachuca y compre la marca. Ah, no, ya tengo el dato, ya tengo el dato. El dato es este. Aparte de San Giovanni, hay cuatro señores, uno de, me acuerdo, uno de apellido Navia, y otro señor. Esos cuatro parece que se juntan, y al juntarse, hace mayoría contra San Giovanni, porque el que está frenteando el tema con Pachuca es San Giovanni, pero parece que a los otros no les gusta. Usted sabe que los celos en esas juntas son... Pero la salvación de la América es que entre Pachuca. Es la única salvación económica. Bueno. ¿Hasta cuándo Navia le hará daño a la América? Ah, Navia, Navia, sí, Navia. Navia, sí. Bueno, el sábado, Envigado, Tolima, a las dos de la tarde. Huila contra las Águilas, a las cuatro de la tarde. ¿Qué se le va a tocar a usted? No, yo no voy a hacer fútbol este fin de semana. Ah, no. Descanso todavía, sigo en descanso. Jackson, Jackson sigue descansando, pidió descanso más al... Envigado, Tolima, a las dos de la tarde. Huila, Águilas, a las cuatro de la tarde. Equidad, Millonario, va a las cinco y media por RCN. En techo. En techo, Uniautónoma Junior, va a las seis de la tarde. Por Wynn y Pasto, Medellín, a las ocho. Bueno. Domingo, Once Caldas Patriotas, a las tres y quince. Boyacá, Alianza, a las cinco y media. Nacional Cali, a las siete y media por Wynn. Y Santa Fe, Fortaleza, a las cinco y media por RCN. Hablando de Santa Fe, mañana enfrenta el Deportivo La Coruña. Porque hoy, está viajando, viajaba en la mañana nacional a Miami. Juega mañana, no, sí, mañana creo que juega. Pasado mañana, regresa el jueves. Y Santa Fe recibe al equipo español, que acaba de ascender, ¿no? Ah, pero le tengo una novedad, Iván. Que vea usted cómo la gente se mueve. Resulta que ahora los dos grandes equipos españoles, Real y Barcelona, que usted sabe, Tienen filiales, ¿no es cierto? Sí, sí. Pues resolvieron comprar jugadores brasileños para las filiales. El Barcelona... Bien malos, bien eliminados. Bueno, pero fíjense que acaban de comprar el Barcelona a Rodrigo Cayo, un zaguero del Sao Paulo. 21 años. Costaría 60 millones de reales, que son 30 millones de por acá, ¿no? ¿Es así? Sí, más o menos. Y el Real también compra para la filial. O sea que, Iván, ellos siguen buscando, o sea que sí hay talento, pero hay que ir a buscarlo. Escolari no buscó nada de eso. Escolari se sentó en su poltrona y dijo, ¿Quiénes juegan en Europa? A, traiga todos esos que aquí los ponemos a jugar. Bueno, el negocio de Di María para el Paris Saint-Germain está así. A ver. Vale 60 millones de euros, con lo cual el Real Madrid recuperaría 60 de los 80 que va a gastar por James. El resto se lo daría a la venta a Quedira. Sí. Pero ellos tienen que vender a un extranjero, por las cuestiones de la ley de transparencia financiera. O tienen que vender a Javier Pastore, o a Lucas Moura, o a Berratti, a Lavesi, o a Cavani. Pero tienen que salir de uno de ellos. Y otro jugador que quiere el Paris Saint-Germain, lo que obligaría a una segunda venta, ese marcador de punta de derecha que yo dije que me gustó tanto. Aurier, el marfileño del Tulucio. ¿No sabía que ese Aurier jugaba con Aguilar? Ese juega muy bien, un marcador de punta sensacional, me pareció. Y bueno, el mundo da vueltas, ¿no? ¿Cómo le parece que en el Juventus de Turín se van a encontrar los dos, siendo compañeros, los dos jugadores que tuvieron conflicto con Suárez? Ebra y Chiellini. Los dos tienen en común el lío con el uruguayo Luis Suárez. Señor... Yo sé de quién van a hablar. Permísame, por favor, este mensaje. En sus 15 años por Caracol, el pulso del fútbol. O sea, cómo pasa el tiempo, ¿no? 15 años, ¿cómo le parece? Qué paciencia la mía. Sí, no, no, pues cuidado. Óigame. Edu, Edu en Valencia, ¿lo recuerda? Sí, señor. Jugó 12 minutos en el triunfo del Fluminense ante Santos. Se hizo un golazo, ese conca, uy, no, impresionante. Golazo, ¿no? Y no pusieron a Fred, lo tienen reservado. El Paris Saint-Germain, ya lo conté. El otro, el Atlético de Madrid, quiere al niño Torres. Dice que va a pagar 16 millones de euros por él. O sea... Si se lesionó Negredo, el atacante español del Manchester City, va a estar tres meses por fuera por una fractura metatarsiana. Hola, pero Iván, ¿cómo se le olvida uno las cosas con tanto ir y venir, no? Ese Mourinho terminó sacándole cuatro jugadores al Atlético de Madrid. Se armó con el subcampeón. Sí, por él... Sí. Bueno, claro, son jugadores de la línea del Guerrero. Claro, son jugadores luchadores. Se llevó a Filipe Luis 1, se llevó a Costa 2, pero hay uno de los que se llevó Tiago que no pudo encajar en el Chelsea y ahora lo va a coger en Valencia. Manny viene. No se olvide que mañana también, esta semana, tendremos juegos de Copa Libertadores. Usted me puede... Sí, semifinales, ¿no? Semifinales. ¿Cómo le parece que en Asunción del Paraguay Defensor Sporting enfrenta a Nacional de Asunción? Una Copa... Hola, ¿vió todo lo que publicaron? Riquelme fue, dio rueda de prensa, firmó con Argentinos Junior. El balance de Riquelme con Boca, 388 partidos, 89 goles, consiguió 11 títulos, entonces, 388 partidos. Es el jugador, uno de los jugadores más importantes en la historia, definitivamente, de Boca. Pero salió, parece ser que peleado con Bianchi. Sí. Porque le preguntaron en la rueda de prensa que cómo, que dijo, mire, hasta hoy, hasta ayer trabajé con Bianchi, hoy ya trabajo con el mejor técnico de Argentina, que es el señor Borgy. Pero, lo que es el fenómeno mediático, apenas se anunció, oficialmente, bueno, porque allá también llegó otro que jugaba en River con Carbonero y con ellos, Ledesma, que yo es veterano, llegó también a Argentinos y tal, apenas se anunció lo de Riquelme, Iván, aparecieron todos los socios que no habían vuelto a pagar cuota, se pusieron al día, entraron más socios, empezaron a vender camisetas, mejor dicho, la revolución en la B, la va a tener ese Argentinos yunior. Yo creí que Riquelme había jugado alguna vez con Argentinos, no, se inició ahí, pero no jugó nunca a un partido profesional, recordemos entonces que dos jugadores muy grandes de Argentina, tanto Maradona como Riquelme, jugaron a Argentinos. Y agregue a otro redondo. Y a Borgy. Y a Borgy. No, ese Argentinos y un niño él tiene su cuento. Uy, pero está muy venido a menos. O sea, otro venido a menos, Robinho, va para el fútbol de Estados Unidos, va para el Orlando. Pero ahora dice que quería volver a Santos y Santos le dice, ¿cuánto cobra? Ah, no, pues vaya a Estados Unidos, porque no hay con qué. está pactada la revancha entre Alemania y Argentina el 7 de septiembre. Y parece que el partido en Europa. Y hay un partido... Pero Sabela, Sabela. Sabela parece ser que se queda. parece ser que se queda. Así, también. Y en octubre, en octubre hay un partido de Argentina contra Brasil que se va a realizar en Singapur y otro en Hong Kong. Eso se inventan. Y nosotros no tenemos partidos para el 7 definidos, sí, uno con Brasil, ¿no? Sí. Hombre, le preguntaron a Luis Enrique, bueno, ¿y qué vamos a hacer con Messi? Y dijo, no, lo vamos a retrasar un poquito. Y va a jugar más tiradito atrás. Eso es la... Para poderle hacer campo a Luis Suárez adelante. Ah, bueno, por eso le van a hacer campo a... Pero por ahora tiene que jugar arriba porque Luis Suárez no puede jugar hasta por ahí en noviembre. Sí, eso es cierto, pero lo están... Ya le están buscando. Oiga, Hernán, esta me sorprendió, Balbuena, ese muchacho que le fue bien con la elección francesa, el francés, se fue para el Dinamo de Moscú por 7 millones de euros. Pero usted vio que, hablando de eso, desertaron todos los jugadores brasileños y el argentino Ferreira del Charter Donetsk porque es la ciudad del conflicto. Es que allá está muy brava la cosa. Esa guerra está muy brava allá. Aprovecharon que el equipo andaba por Francia y como cualquier... pasa con los atletas cubanos, desapareció... No, no volvemos por allá. No volvemos. Pierden plata, no se coman al... Pero se fueron. Y la Real Sociedad está parada en firme. No le vende a Griezmann al Mónaco, el ruso del Mónaco. Digo, no, yo tengo 80 de la venta de James, voy a comprar. Entonces quiso comprar a Griezmann, el francés, que va en la Real Sociedad que estuvo en la elección y dice la Real Sociedad no hay precio, no lo vendemos. Entonces ahí se van a quedar. Ese hizo un buen negocio de ruso. Mañana tendremos Santa Fe La Coruña, señor, a ver a Santa Fe. ¿Qué viene? ¿Sabe que desde que llegó Costa nunca perdió cinco partidos llevaba el equipo ganando? ¿Ah, sí? El hombre parece que... Me quedé con ganas ayer de ver a mi compañero Gerardo Bedoya, no lo metieron en el partido de la fortaleza. No, no puede ser. Mándale un mensaje a Alexis. Alexis, prendí el televisor por ver a Gerardo, no metiste a Gerardo, Alexis. Bueno, pero ¿sabe quién vi en la tribuna? Tyson Rivas parece que se queda en Colombia con fortaleza. ¿Ah, sí? Ese muchacho estuvo en Argentina, en Italia, y andaba por el Canadá, me parece. ¿Y ese muchacho no es que era descendiente de italianos? No. Y lo de Cuadrado depende de que vendan a Dani Alves. Eso está claro, lo dice toda la prensa. Si no hay venta de Dani Alves, si nadie quiere a Dani Alves, Cuadrado no llegará al Barcelona. Señor, el tiempo se fue. Hernán, y nada de defensa central para el Barça. Ese es su bizarreta, amigo tuyo, si es un ineptazo. Yo creí que estaba preguntando nada delantero para millonarios, pero tranquilo, que el asunto cambiará. No es más fácil el delantero para millonarios que el defensa para el Barcelona. Puede ser. Señor, si Dios quiere, mañana estaremos aquí en el Pulso del Fútbol Caracol Radio después de la una de la tarde. El Pulso del Fútbol Caracol con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.